bienvenidos una vez más a su programa visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado señores quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube visión RDN ya tenemos 122 mil suscriptores con más de 20 millones de visitas hoy nos visita una persona muy especial para nosotros ya la llevamos otro giro por ella de aquí también yo no sé ya va a tener que definirse de otro giro de visión pero una persona a la cual nosotros estimamos mucho a ella y a su esposo porque son personas que de verdad traen una buena aura y es la amiga la vidente Soraya Santana cómo está Soraya gracias Ariel bien oye yo no soy de otro giro ni de visión de los dos de los dos cuando te den la espérate como te van a dar ahora la la placa la plaquita del otro oye miti miti no 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 claro incluso incluso digo aquí digo aquí que tenemos que sentar para también lo de su canal de YouTube usted tiene que tener esa placa usted tiene que tener esa placa mira que el contenido mío no es fácil porque la gente es como tú sabes ay si le doy la entonces van a pensar que yo esto que aquello que lo no hombre tranquilo me están pongan el dedito ahí de la campanita y suscríbanse o usted le dice que no le den y le van a dar no le den a la campanita y no se suscriban y te verán cómo se van a suscribir Soraya le hemos convocado hoy ya ahora finales de diciembre para nosotros hablar ya este año pasó y usted dijo en el otro programa lo que iba a pasar en el 2023 pero vamos para el 2024 con una serie de preguntas que de verdad nosotros queremos que usted no arroje luz ya que usted la hemos convocado en otras ocasiones y ha acertado en esto que no debería ser un relajo sino que debería ser una cosa seria que es lo que usted hace es así sí lo que pasa es Ariel es que el ser humano tiene una particularidad de no escuchar o no entender a personas como uno que siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decir lo que podemos ver un poco más allá de lo paranormal paranormal porque es un nombre que la gente le dio pero no es que sea una paranormalía es simplemente que tú tienes una facultad de conectarte con cosas que están en el entorno y que te la indican del universo hacia la tierra y uno lo que hace es dar los mensajes no no hoy en día anteriormente los profetas eran lo que hoy en día llamamos videntes si es lo mismo jesú era un profeta él andaba danzando por allí llevando el mensaje el mensaje y como quiera no lo escucharon este pero tú sabes que aprendí que el que va a escuchar sean dos o tres personas son los que van a escuchar si somos millones en la tierra pero no todos van a escuchar entonces fíjate que ahora nos están regando por todo el planeta a muchas personas como yo que estamos llevando como que miren vamos a conectarnos con la energía vamos a buscar la manera de que todos sabemos que vamos a morir porque es ley de vida pero no podemos morir a destiempo ok porque porque tenemos que volver a renacer para que esta bolita que me pusieron aquí al frente que no sé por qué me la pusieron puede levantar a para que la vean este mírenla la vieron esto aquí donde ustedes viven o vivimos si es el planeta tierra que no entiendo por qué le dicen tierra porque es más agua que tierra pero bueno este en donde nos han indicado muchas cosas y nos siguen indicando precisamente para estar prevenidos alerta de cualquier situación que nos pueda acarrear en forma negativa a destiempo de eso se trata ariel el ver un poquito más allá y decirle a las personas que tenemos que estar pendiente de alerta en una situación que no nos corresponde en ese momento por lo menos fíjate tú cuando hablamos de la guerra que se avecinó en israel y palestina que todavía siguen lo mismo que eso se ahora está callado tú no viste que ni las redes hablan de ellos pero todavía siguen en guerra sí entonces qué pasa si tú a vecinas y le dices a una persona que está en ese en ese país por lo menos tú conoces una persona dominicana que vive en israel mira fulano yo veo que en israel va a pasar tal cosa trata de lo posible de tener comida o sal de allá porque se avecina una situación difícil que a ti no te corresponde si te escuchó no porque no saben la verdad entonces como quieras cuando pasa el acontecimiento que ya tú se lo has revelado o tú se lo has indicado ya no tienen por donde coger eso no escucharon el mensaje exactamente entonces de esto se trata esto mira este año 2024 va a ser un año si el 23 fue difícil este viene más difícil este es más difícil me gusta aunque es el año que comienza el 10 de febrero con el solsticio de invierno donde se maneja el dragón de fuego pero de madera que entra en la en el horóscopo occidental y la energía occidental ellos se manifiestan de esa forma de hecho es una de las más congruentes a nivel del planeta y donde es más acertada no el ancestral como lo utilizamos de este lado del planeta pero vamos a utilizarlo los dos porque entramos en un cambio a nivel este ya de una manera en revelaciones el dragón es revelar es canalizar muchas cosas en donde están ocultas van a salir a la luz pero hay que estar alerta porque es madera la madera se quema la madera se pudre la madera le cae termita o sea la madera es una energía muy voluble que puede estar como no la puede estar si es parte de la tierra quiero preguntarle ahora y quiero entrar también con la carta si es posible porque hay alguna interrogante que yo tengo soraya y me gustaría consultar a con usted y prese y quiero que en esto presente también la carta a las cámaras porque usted había revelado una carta el otro día y dijo o sea me preguntó y yo le dije hasta los colores y eso y lo que usted dijo a impacto en la que sí yo quiero hacerle alguna pregunta como usted ve a bukele en el salvador nadie bukele cuando hablamos de nadie bukele que viene para él en esta nueva contienda presidencial fíjate que se manifiesta él con su destino ese es su destino sí ok el destino que va a traer sorpresas sorpresas estas sorpresas de nadie bukele que viene con él fíjate que él se manifiesta como una persona con la tempranza la fuerza y la fortaleza el tipo va a seguir en esto o sea él viene con más fuerza con más ahínco lo van a dejar se va a quedar mira la planificación que tiene está planificando cosas mucho más fuerte y la carta dice planificación cuando hablamos de planificar esta manifiesta mira quién es una persona que aunque digno una persona que tiene dignidad dignidad y está la defensiva de alguien que no va a dejar que lo toquen guau esto es para él fíjate que es lo que quiere estar como desolación quiere estar solo o sea él no va a permitir que nadie ahora con esta nueva ganada con esta planificación que tiene y él está la defensiva no le va a permitir a ningún país ni a ningún político que se meta en su planificación para seguir levantando los destinos oigan señores no es salvador nada más él quiere hacer un conglomerado de surame de centroamérica ser como un líder en centroamérica oye y va a buscar la manera de hacerlo y de lograrlo no va a hacerle fácil porque acuérdate que cada quien baja la para su lado a su conveniencia económica si hay todo el mundo quiere robar pero acuérdate que hay unos que nacen con la intención de cambiar los destinos de un país él vino a eso sin embargo va a buscar cómo abrirse y expandirse en lo que tiene que ver con los países de suramérica de centroamérica perdón salvador guatemala nicaragua o sea los que están en el medio allí dándole como ese matiz ok no ustedes no van a depender de eeuu ni van a depender de suramérica vamos somos nosotros este pedacito vamos a ver qué hacemos un bloque ajá es lo que él tiene ese es la mente que lleva esperemos que los demás lo sigan si quiero preguntarle también sobre el actual presidente de los eeuu joe biden en el dos mil veinticuatro y de el expresidente donald trump quiero que me diga la suerte de los dos que puede ver en las cartas con joe biden primero y después con donald trump cuando hablamos de john biden que viene para él fíjate que se manifiesta todavía con la templanza y la búsqueda de reelegirse si él lo va a conseguir él está que está obsesionado con quedarse guau él se va a quedar mira la carta de la vida cómo está al revés de cabeza o sea la obsesión de él no se puede manejar de esta manera porque no tiene vida o sea la vida de él está con energía muy bajita con su energía muy baja para poder seguir dando los designios que tiene que ver con la presidencia de los eeuu o sea biden no tiene la manifestación de estar allí para él puede que se reelija porque es lo que él quiere está obsesionado con eso pero de que va a elegir los designios de eeuu no lo va a hacer qué causa evitaría eso la vida de la vida que puede su salud su enfermedad o lo que está en el entorno no lo van a dejar que eso ocurra que viene con donald trump con donald trump me gustaría ver que está pasando con los secretos que se revelan situaciones que se van a mover con donald trump a donald trump le va a salir una mujer por allí de manera inesperada en la parte de la política que va a dar mucho de que hablar y le va a traer a qué que dice ahí equilibrio desequilibrio desequilibrio una mujer que daba mucho de que hablar oye cuidado si no es en estos días que va a dar mucho de que hablar y le va a traer a él un desequilibrio porque se siente ya que él es el ganador ok pero fíjate que esta mujer se va a manejar con cautela y precaución bajo perfil donde gracias ángeles bajo cautela y precaución bajo perfil donde hay cosas ocultas y secretas que vienen para él va a reelegir van a dejarlo pasar comercio dinero el tipo tiene dinero si esto va a pasar para él fíjate que está en los acontecimientos están los renacimientos él pasa pero va a ser una batalla una lucha que va a ser no con baile con una mujer con una mujer con una mujer y en esa situación de esa batalla con esta mujer está la ganada de donald pero va a ser va a ser éste no 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 es tan fácil como él se lo cree ok esto va a ser batalla porque usted está diciendo algo y ahí y hay sentido en eso que usted dice en la carta porque hay una dentro de su partido que está ganando popularidad que nicky helen y está camala harry en tal caso si baile no está quien es camala harry la vice la vicepresidenta no no tiene nada que ver con eso no es una mujer de poder la mujer de poder una mujer de poder una mujer que ya estuvo en la casa blanca por la que estuvo en la casa blanca pero como secretario estado era hillary clinton cuando hablamos de esta mujer que se manifiesta en la contienda con donald trump de que estamos hablando fíjate que hay situaciones que se manifiestan con ciertos problemas que están en el entorno hay pactos que se están hablando con esta persona una persona que viene con una innovación y están negociando esta mujer tiene que ver con la casa blanca claro están planificando cómo van a hacer para que esta mujer salga a la luz planificación es conocida ella tuvo un destino en los de en la línea de la presidencia de la de eeuu y fíjate que ella dejó un legado allí es un legado no es hillary clinton ni nada de eso es una sorpresa es una sorpresa quiero preguntarle también oye no te imaginas que que eeuu lo reja una mujer fabulosa todos los países deberíamos regirlo la muere si todos son las que mandan pero mire yo le iba a decir algo soraya iba a preguntar y ahí vimos lo de bukele vimos lo de biden que según la carta está fue para la foto este año dio lo libre pero está fue para la foto y donald trump y una mujer poderosa y me gustaría preguntarle el año pasado que usted vino ahí en ese sillón y habló de inundación y lamentablemente ya no me gusta ni recordar ustedes vieron en noviembre lo que pasó que eso está ahí usted había hablado de otros países como turquía y pasó es sismo grande para este 2024 en república dominicana en cualquier país qué país va a sufrir en el 2024 un sismo o no o gracias a dios no viene algo fuerte en el 2024 si mira que en lo que respecta a los países asiáticos entre todos ellos va a tener una tendencia a moverse muy fuertemente filipinas taiwán china o sea todo lo que es la parte asiática va a ser muy fuerte los movimientos telúricos a tal punto que se puede manifestar un gran terremoto de una catástrofe gigantesca ya más o menos como para mayo junio del año 2024 de de asia ahora no quiere decir que los demás países no se van a mover claro que se van a mover méxico se espera un gran terremoto también más o menos como para marzo abril también no abril mayo sino más pero catatrófico catatrófico pero acuérdate que méxico está preparado para estos movimientos telúricos muy fuertes ellos ya están en la espera de algo grande como es la falla de san andrés en donde también california se nos indica que puede desaparecer parte de california siempre y cuando esta falla de san andrés que es lo que es el cinturón de fuego pero no se activa el año que viene así o sea el año que viene el 2020 2024 son predicciones 2024 el año 2024 va a ser un año totalmente sísmico a nivel mundial sea totalmente sísmico en donde todas las placas tectónicas se van a empezar a mover una tras otra después que el cinturón de fuego este arranque en algún momento de una manera inesperada y se me dice se visualiza un país cercano que puede estar en europa y de allí se van a empezar a activar o en vez de aparecer de el cinturón de fuego comienza desde desde canadá hacia abajo y da la vuelta y luego se manifiesta del lado de los países asiáticos y llega hasta indonesia ok australia no le toca el cinturón de fuego pero indistintamente todo el mapa se va a mover el mapa mundi se va a mover porque porque viene un ajuste de la tierra entonces ese ajuste se va a manifestar sobre todo con el mar el mar en el océano pacífico y en el océano atlántico se va a mover muy fuertemente desde abajo y por eso se va a empezar a mover grandes maremotos y grandes este tsunami el año 2024 pero por los movimientos telúricos que se van a empezar a suscitar desde ya en asia en asia muy fuerte entonces no vamos a descartar nada de lo que tenga que ver con un control ahora el país que está más en peligro y yo lo vengo diciendo que yo siento que se va a hundir es este islandia 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 este islandia hay un volcán muy fuerte fíjate que ya islandia sea se está partiendo por la mitad en este terminando casi este año se manifestó algo allí muy fuerte y están en alerta roja ok el año que viene yo veo que hay una isla que se termina de hundir pero para mí a lo que yo he visto es islandia ok sin embargo todo lo que tiene que ver con islas que están en el atlántico en el océano atlántico y en el océano pacífico también van a tener alguna repercusión con todos estos movimientos que se van a mover porque precisamente se manifiesta algo que tiene que ver con tsunamis y maremotos o sea no vamos a descartar que república dominicana o lo que son las islas aledañas no vayan a tener una situación difícil ahora con respecto a los huracanes si veo no sé si es un huracán un tifón pero es algo muy grande que se van a encontrar dos es como 22 huracanes gigantescos que se pueden convertir en tifón no cuál es lo más grande yo creo que el huracán el huracán es más grande que un tifón bueno no sé lo más grande ustedes lo buscan pero buscan pero yo veo que sale uno de un lado y sale el otro y se van a encontrar y se van a encontrar justamente en el atlántico y luego va a pasar hacia lo que es islas del caribe se manifiesta venezuela centroamérica y termina en eeuu oye pero eso va a ser desbastador guau y qué país no va a quedar como que no va a quedar nada y qué país va a sufrir en el medio de ese tifón todos los que te dije anteriormente todos para chile para bolivia y todo lo que es américa del sur se manifiesta también un gran terremoto que se va a manifestar en chile y va a repercutir en argentina y perú entonces esto esto que usted ve entonces puede ser todo esto mucho más fuerte que lo que pasó en el 2023 si este 2024 viene en cuanto a eso mucho más mucho más fuerte quiero preguntarle algo también que usted ve en el 2024 con con haití y venezuela que son dos países que están desestabilizados cuando hablamos de haití que viene para haití va a entrar a una conciliación presidencial que viene para él cuáles son los destinos de haití fíjate que ellos van a tener que bajar la guardia con descendencia la semana que viene van a tener que bajar la guardia para poder llegar a una comunicación por lo menos con república dominicana se le están acabando los insumos ok fíjate que ellos van a bajar un poco la guardia es la intuición que tienen en este momento donde que es la parte comercial de comercializar con cautela y precaución para poder llegar a acuerdos aquí hay un hombre que va a mandar los destinos que tienen que ver con haití la solución aparte de esos problemas haití va a salir a camino con respecto a un presidente van a ser muy creativos situaciones que se van a manejar con mucha muerte pero viene una persona con mucha autoridad viene un autoritario esta persona con autoridad es de lo que ya están es los que van a enviar van a enviar un equipo van a enviar una cierta cantidad de personas como para tomar el control de haití y poner las cosas en su lugar se va a manifestar una persona que va a salir a la luz pública una persona que ya es conocida en los medios y es como que le van a dar el poderío ok no como el presidente pero es la persona que va a llevar el control de haití pero va a dar mucho de qué hablar porque él tiene unas ideas totalmente vamos a poner a que comunistas socialistas más o menos eso pero esta persona está allí fíjate que él se va se va a denotar él ahora está como atacando yo soy el que atacó yo soy el que llevo yo soy el que tengo pero esta persona está tratando en lo posible de cómo va a mediar con los que están dentro para poder llevar un concilio a lo que tiene que ver con haití ahí te va a dar un cambio radical con esa persona que está allí no van a dejar meter a otra gente de los mismos gobiernos no los van a dejar meter o sea más gobiernos corruptos más un gobierno basura no lo van a dejar meter ellos van a manejarse allí no importa que se maten pero van a tratar en lo posible de hacer lo que ellos quieren hacer a mí me llama la atención le va a afectar a dominicana sí va a haber una manipulación verdad hacia dominicana con mucha actividad pero con mucha tenacidad esto va a ser negativo para la república dominicana porque no ellos van a estar observando todo el movimiento que tenga que ver con dominicana lo que no se quiere es que que dominicana entre ellos quieren como llevar el poderío ellos sí y es como que le van a dar la vuelta a eso pero gracias ángeles así va a ser oye cuando me hablan por ese oído tenme miedo así va a ser sabes por qué porque es como que no te permito ni a ti ni a ti ni a ti que te sigas metiendo en mi vida ahora yo voy a hacer yo lo que yo siento que tengo que hacer me llama la atención algo porque todavía repatriaron allí feeling que era un paramilitar golpista que en un tiempo le dio un golpe de estado a jan bertrand arití el presidente de haití iba a tumbar en el prevar es un moreno guapo y él llegó en estos días y ti y me llama la atención como usted dice que va a surgir una persona que no es de gobierno me llama la atención simplemente oye ni sabía yo que todo eso que tú me estás diciendo entonces vamos a poner que tenga la cosa por ahí pero va a ser bueno porque el tipo no tiene medias tintas tú sales tú sales tú sales te sacamos pero tú no vas a seguir siendo más basura ya entendiste si por ahí vienen los tiros venezuela venezuela se existe en el mapa señores mi país oye venezuela está bien bonito vamos allá venezuela todos fíjate que en venezuela estamos a la defensiva venezuela en este momento está la defensiva con un cambio que se va a mover en este momento donde hay una desesperación por conseguir esta batalla y esta lucha que tiene que ver con el desequilibrio de la guayana este que va a mirar dónde están las cartas mira que deja que una isla verdad sí ajá fíjate que hay un desequilibrio y tiene que ver con la guyana sí ok ellos van a pelear y van a conseguir que esto sea para ellos viene un cambio este cambio va a ser positivo para venezuela de presidente van van a cambiar maduro se va hay una pregunta la traición traición es la traición es para maduro fíjate que aquí está el cambio va a haber unión va a haber algo totalmente diferente le va a dar relevancia a venezuela nuevamente la conclusión algo nuevo está la intuición donde las personas van a tener que tratar en lo posible de resignarse a que todavía él va a estar allí sin embargo viene un cambio económico en venezuela donde va a dar mucho de qué hablar y va a empezar mucha gente dice nuevamente al país o sea va a haber un cambio bueno para venezuela si estando maduro en la otra entrevista por aquí quiero aprovechar que me desarrolle con las cartas lo del papa en el 2024 2024 como es que se llama el papa francisco 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 cuando hablamos del papá francisco que viene para él en este año 2024 que dice hoy en que que le es aquí mal mal destrucción dos cartas la sal que sacó y dios esto viene para eso para el papa tú me estás preguntando de fíjate que se manifiestan cambios que vienen para el año que viene con el papa secretos que se revelan situaciones que se manejan de manera negativa donde vienen batallas y luchas que tienen que ver con el entorno donde se manifiesta situaciones que tienen que tratar en lo posible de ser conservacionistas traiciones que están del lado afuera que viene la muerte la muerte la muerte mira lo hay enfoque enfoque bien esto aquí de lo un amplio de la muerte dice wow esto es para él wow por eso es que está fuerte esa carta fíjate que aparece la muerte de él de manera inesperada donde se manifiestan cambios que vienen dentro del clero dentro de la parte a nivel de lo que es las religiones y boom se destapa la caja de pandora una pregunta diría la carta en qué tiempo sería en el 2024 que el papa el papa va a fallecer más o menos como el mes 7 el mes 7 más o menos por ahí 7 más o menos 7 o 8 podremos ver lamentablemente veremos o la situación de su salud muy precaria o la partida del mismo porque usted el año pasado habló dos días antes del papa y dijo cuando iba a morir murió el anterior el benedicto wow que espera república dominicana en sí que viene para república dominicana el año 2024 2024 dualidad situaciones que se manifiestan dar y recibir personas que se van a aislar y vienen asuntos que tienen que ver con asuntos legales la justicia para poder dar el resultado digno a lo que tiene que ver con las nuevas planificaciones a nivel de lo que es la parte de los gobiernos de los gobiernos esto es para ellos fíjate que se van a mover con cautela precaución manifestaciones que vienen con autoridad y tienen que venir gente del extranjero aparece el león dice ahí la justicia la justicia la justicia la justicia dice ahí la fuerza la fortaleza sí porque había un león por eso aquí está ahí dice la fuerza sí la fuerza fíjate que es lo que se manifiesta todavía va a haber una situación con esta persona donde va a haber una una lucha una batalla dentro del equipo donde se está moviendo para poder designar si se queda o no pero por eso se ve la justicia que no van a estar va a haber muchos desacuerdos con esas situaciones a nivel gubernamental wow esperemos que no pero es lo que se ve ahí Ucrania que viene para Ucrania en el dos mil veinticuatro en el dos mil veinticuatro deben compenetrarse más ahora en lo que tiene que ver con las comunicaciones con cautela donde hay un cierto rencor todavía por manifestar lo que es el poderío fíjate que viene algo de manera imprevisible donde van a volver a tener penas y dolor wow wow o sea que Rusia va a seguir encima ahí sí Israel cuando hablamos de Israel que viene con Israel para el año dos mil veinticuatro Israel Palestina verdad que viene para Israel la vida están pidiendo la vida pidiendo que cesen la situación yo no te voy a decir nada solamente te voy a mostrar estas tres que dice esta la vida ok el mal la destrucción eso es lo que ellos no quieren que siga wow quiero hacerle una pregunta sobre un artista sobre un artista global porque aquí estamos englobando esto es dos mil veinticuatro nunca le he preguntado nada del arte siempre le pregunto de los temas internacionales nacionales pero también le hace una pregunta del arte un fenómeno un fenómeno de la música Bad Bunny que espera Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny no suma algo a nosotros en el planeta bueno su música se expande se escuche vuelvo y te pregunto ¿no suma algo en el planeta? yo te voy a dar la respuesta pero yo te voy a preguntar algo y como le pregunto yo a todo el mundo tantas situaciones emocionales de todo el planeta en una situación difícil donde señores tenemos que tener comida agua en cantidad donde tenemos que estar sucumbiendo lo que tiene que ver con que tenemos que preceder la energía de la comida viene una hambruna muy grande el año que viene hasta el dos mil veintisiete que nos va a arropar la hambruna donde en este momento la parte económica mundial va a venirse al piso la moneda americana va a desaparecer ¿el dólar? y tú me preguntas a mi por Bad Bunny ¿el dólar? sí y tú me preguntas a mi por Bad Bunny le pregunto porque un fenómeno mundial de la música oye olvídate de eso pero yo te voy a preguntar yo te voy a responder señores así como yo me molesto cuando me preguntan por algo no, 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 claro pero entonces entre tantas situaciones que hay allí Ariel viene y me pregunta por Bad Bunny usted sabe que yo siempre le hago entrevistas con temas nacionales e internacionales pero le pregunté y tiene su derecho a molestarse claro usted dueña de esto aquí exacto, yo sé o prolonga acá fíjate que con la energía de Bad Bunny se manifiestan destinos que vienen con él fíjate que se manejan cambios que vienen con muchas sorpresas donde él va a tener mucho de que hablar pero ahora se va a recoger un poco porque vienen nuevas actividades muchísimo más fuertes para él dar a entender el complemento que viene a lo que tiene que ver con dar vida a otras personas ok oye, tú sabes que acotando y cambiando el tema tú viste que hay un influencer por allí muy famoso ya que se tomó la gran atribución de ayudar a África con el agua sí fabuloso por él porque los demás no lo siguen y sabes que yo hablé siempre de África que es el único sitio donde yo quisiera estar en África en África ángeles mandenme para África ¿sabes por qué? porque es el sitio por ende que tiene que ver con toda la naturaleza en frío en donde es parte del planeta que va a estar en resguardo lo que es el Amazonas y lo que es África parte del África ok dígame ahora lo de la hambruna que esa parte esa parte me llamó la atención mira porque estos países están pasando hambre ahora con una hambruna más fuerte viene más fuerte que la de los otros años viene más fuerte la hambruna a nivel mundial mucho más fuerte wow donde se le ha indicado a las personas que pudieran tener tierras donde puedan sembrar cultivar tener este ganado este ¿cómo se llama? comida y que se manifiesten en grandes masas para ello porque el dinero no va a valer nada lo que va a valer es que las personas que puedan manifestar lo que es la comida y el agua wow entonces la moneda americana los que tengan dinero en los bancos americanos sáquenlo ¿de los bancos americanos? sí oye para el verano del 2024 viene un remeneo económico que nadie se yo hablé de esta economía de Estados Unidos desde el año antepasado ¿te acuerdas? sí y mira todo lo que ha pasado pero este año hay que ponerse los pantalones porque lo que viene con los Estados Unidos y con la moneda americana no va a ser nada fácil la moneda americana no va a servir para nada puede hacer que otra moneda lo desplace el plástico cuando se refiere al plástico a la tarjeta a todo lo que tenga que ver con plástico tarjeta bitcoin cosas esas pero pero prácticamente es moneda virtual pero es que se necesita es otra cosa porque tenemos que cambiar nuestros designios esto lo que está marcado no viene para bien y por ende es que muchos como uno estamos llevando el mensaje señores compren agua señores compren comida tengan enlatado los que tengan tierra siembren aunque sea una mata de aguacate una mata de naranjo una mata de parchito una mata de lo que tengan la gana de sembrar pero que tengas cosas que tú puedas utilizar a la hora de comer porque no solamente pensar en ti es que vas a tener que pensar en otros aquí no va a no va a haber es como un trueque o sea yo tengo una naranja tú me la cambias por un tomate vamos a llegar hasta ese punto que la tecnología nos ha llevado hasta ese punto vienen pandemias sí peor que la anterior este año 2024 finalizando el año 2024 nos van a nos van a querer encerrar no podemos dejar que nos encierren wow no podemos dejar que nos encierren pero porque nos van a encerrar por la situación que se va a mover a nivel de todo el planeta con todos estos cambios negativos porque no va a haber un sustento o sea no va a haber un equilibrio oye hasta yo estoy nerviosa wow pero yo le voy a hacer una pregunta ahora eh lo de los ovnis cómo viene ellos ya se han avistado ya ellos se han avistado muchísimo han estado dando indicios de que señores pónganse las pilas tienen que estar pendientes mucho cuidado estamos aquí para la hora que ustedes nos necesiten ellos se van a estar avistando en todos estos cambios que se están moviendo ahora fíjate que cada vez que un volcán hace erupción no sé si te habrás dado cuenta se ve en el entorno algo que pasa cercano a los volcanes sí como un avistamiento y fíjate que ellos se están moviendo allí la gente no cree tampoco en estas energías pero si existen están aquí qué personalidades de peso ya que usted mencionó al Papa mencionó al presidente Biden este año pueden caer cuando hablamos de situaciones que tienen que ver con grandes manifestaciones de el presidente dice tú sí qué hay fíjate que vienen tenacidades situaciones que se manifiestan con personas granmente mundiales la muerte de varias personas a nivel mundial de mucha relevancia mira la muerte de personas en el mundo que mueven poderíos sí el mundo y muerte dice ahí wow Soraya, esta entrevista ha sido fuerte creo que esta ha sido una entrevista más fuerte hasta ahora sí, hasta te regañé por el balón no, no no, ya la economía se habló eso se habló mal una hambruna tú no oyes que viene una hambruna a nivel mundial esta ahora la pregunta es reformulándola esta hambruna en qué tiempo empieza para ver si la gente guarda sus provisiones mi amor pero yo vengo diciendo que la gente tiene que guardar comida hace como tres años anda a ver oye vayan a mi canal de youtube yo lo voy a decir claro que sí Soraya Santana Vidente TV es placa que queremos allá ajá, queremos la placa si no me llevo la mitad de la tuya no importa, no importa, no importa Soraya Santana Vidente TV ahí van a ver todo el equipo que monté para que ustedes estén prevenidos hay personas que me dicen Soraya pero hay personas que no tienen como la capacidad de comprar x cosa y yo me tomé la atribución groseramente de decir esto si tú tienes para comprarte una caja de cerveza o una botella de ron porque no te compras un faldo de agua si si tienes para comprarte una caja de cerveza o una botella de ron porque no te compras cinco latas si guárdala o es mentira eso es verdad eso es prevención esto recuerda lo bíblico cuando al rey creo que fue Salomón que dijo que que venía en tiempo de hambruna ajá y reveló un sueño siete vacas flacas se tomaron siete vacas gordas y después ellos analizaron la prevención y se abastecieron entonces Egipto fue el ejemplo del mundo y todo el mundo iba allí porque ellos ante el ante la abundancia guardaron y cuando vino la precariedad entonces ellos eran los los más ricos mira yo tengo una una persona la voy a decir por aquí Noemi ella vive en Texas una de mis seguidoras y un día yo ella me ve mucho en las redes y yo empecé a decir guarden comida viene una situación difícil en Estados Unidos una helada que los va a agarrar de manera desapercibida ella me llama y me dice Soraya que tengo que comprar y luego mira compra abastécete mucha comida sobre todo todo lo que tenga que ver para el frío porque yo veo que se van a helar pasa la helada de Texas te acuerdas del año antepasado ella me llama y la gente le decía a ella que si ella estaba loca que como se le ocurría a ella guardar tanta comida y tanta cosa que para que hacía ella y yo digo no porque ella fulana de tal dijo que iba a pasar tal cosa déjame decirte que el cuento de ella fue que todo el mundo después iba para su casa a recoger comida y cosas para calentarse por lo menos hay gente que te escucha tú me entiendes la pongo ya de ejemplo porque es una de las personas que hasta yo me impresioné cuando ella me monta un vídeo desde su casa y yo le digo pero que tú te pasaste casi que compro un supermercado este me dice no tú me dijiste y gracias a eso yo pude solventar los siete días de gran helada dentro porque hasta perdieron la luz y todo y ellos con una estufa que compraron a última hora este le pusieron madera y todo lo demás pudieron aguantarse esos siete días wow entonces fíjate que que nada cuesta escucharnos no nada nos cuesta escucharnos yo por lo menos estoy preparada ya para cualquier acontecimiento gracias a Dios Soraya ha llegado un amigo que tenemos común que el tiempo porque usted sabe que usted siempre está viniendo aquí y más con algo nuevo que esperemos que salga algo que viene por ahí una sorpresita con usted y unos cuantos amigos más y yo quiero preguntarle ya en esta parte final que usted ve en Argentina con Javier Miley asumiendo la presidencia de ese país viene peor o mejor fíjate que es el nacimiento de algo nuevo donde él va a dar mucha enseñanza a lo que tiene que ver con su resultado es una persona que se va a denotar generoso pero obsesivo a favor de él a favor de él él va a implementar que justicia va a ser de buena manera para él fíjate que está la justicia viene que motivación innovación innovación fíjate que viene una innovación la motivación va a poner las cosas en la justicia pero casi finalizando el año como que hay gente que no le va a gustar las ideas del hombre y va a tener una baja luego se va a volver a levantar porque no va a ser fácil con toda esta desaveniencia a nivel mundial que viene que un presidente vaya a agarrar el control de un país y con todas estas situaciones económicas pueda sustentarlo y pueda estar de pie vamos a estar claro porque una cosa es lo que un presidente de un país pueda sustentar a nivel económico de cada uno de los países con una situación que viene a nivel mundial cíclica que no van a poder con ellos o sea no es culpa de todos estos presidentes que van a ganar ellos van a ser su mejor momento porque como lo dije el dragón de fuego es la innovación son los cambios es lo mejor pero está la parte atmosférica que es la que puede sucumbir con respecto a lo que el ser humano quiere hacer Soraya muchas gracias que Dios me la cuide a ustedes se opuso y saben que esta es su casa gracias vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado que estoy nervioso con alguna cosa quédense en línea